Bueno, vamos a utilizar la misma función de onda que usamos para buscar el potencial para que la ecuación de Schoenberg sea resuelta por esta misma función de onda, o sea, lo que usamos antes pero para hacer otros cálculos vamos a buscar los valores de expectaciones de x, de x cuadrado, de p y de p cuadrado La valor de expectación de x no va a ser más que la integral desde menos infinito hasta más infinito de x por c cuadrado de x Bueno, esta va a dar cero porque como tenemos el x acá, nosotros sabemos que x es, bueno, es la función que pasa por el cero, ¿no? Lo cual hace que x por esta función que es positiva sea justamente positiva desde cero a más infinito y de cero a menos infinito sea negativa, sea exactamente impuesta Entonces uno va a tener áreas opuestas de un lado y del otro, lo cual hace que dé cero Luego, el valor de expectación de x cuadrado va a ser un poco más complicado Podemos hacer el truco de siempre de solo tomar la mitad de cero a más infinito porque vamos a tener una función que es simétrica x cuadrado lo es y a la menos 2 mx cuadrado sobre h barra también lo es Acá el A que estoy tomando es el factor de normalización Para no describir todo esto, puse el A Bueno, esto es una integral gaussiana también Uno se puede fijar en las tablas o poner en alguna calculadora de integrales Voy a poner directamente el resultado Esto va a ser igual a 2A al cuadrado 1 sobre 4 2AMH barra Por raíz de pi H barra 2AM Pero bueno, acá se pueden cancelar varias cosas Tenemos por ejemplo Bueno, el 4 con el 2 Nos va a quedar un 2 Después tenemos acá Pi H barra 2AM Pero es exactamente lo opuesto que tenemos acá Que es el A El A va a estar al cuadrado Por lo tanto va a ser un medio O sea, la raíz también Así que esto se va a cancelar con eso De modo que simplemente nos va a quedar Por un lado Un H barra que sale de acá abajo Y luego un 2AM Real 2 por 2 es 4 Un 4AM Así que bueno El valor de expectación de X al cuadrado Es esto Bueno, ¿qué hay con el valor de expectación de P? Por definición Es M Por la derivada del valor de expectación En función del tiempo Por suerte Esto ya sabemos que es 0 Así que todo esto también va a dar 0 Faltaría entonces el valor de expectación De P cuadrado Esto significa Vamos a ponerlo así La integral De Psi estrella Derivada H sobre I Barra Esto es una I Derivada de X Al cuadrado Si De X Al cuadrado Porque es P cuadrado Bueno Esto va a ser igual Primero tenemos un H Primero tenemos un H cuadrado H barra cuadrado Y un menos Que viene de este I Luego Tenemos la integral De este No, Psi estrella Y la derivada segunda De Psi De X De X Bueno Seguimos acá Entonces acá Tengo exactamente lo mismo Y tenemos la derivada de Psi La segunda derivada de Psi En función de X Y eso Lo habíamos calculado Para La otra vez Que necesitábamos Para la cosa de Schrodinger Por suerte Eso lo tenemos Acá Esto es la derivada segunda De Psi En función de X Esta era Como lo escribíamos Así que Lo voy a poner ahí Esto es igual a Menos H cuadrado Integral de Psi estrella Y ahora voy a poner acá Eso que teníamos Que era Menos 2 AM H barra 1 Menos 2 AM X cuadrado H barra Psi De X Eso era Lo que teníamos Bueno Entonces Tenemos dos integrales Por un lado Tenemos La de Psi estrella Con Menos 2 AM Y este 1 Y por otro lado La de Psi estrella Menos 2 AM Con este término 2 AM X cuadrado H barra Entonces Como este De 2 AM Lo vamos a tener En todos En los dos términos Lo voy a Sacar afuera Vamos a sacar También bueno Tenemos el H barra Este que está acá Lo cancelamos Con este cuadrado Y también el menos Que tenemos ahí Cancelo este menos Y nos queda positivo En definitiva Podemos sacar afuera 2 AM H barra Y ahora vamos a tener Primero Una integral Ya esto Ya no lo tenemos Lo sacamos afuera Tenemos Psi estrella Y Psi Psi estrella por Psi Es directamente El módulo de Psi Al cuadrado X Luego tenemos Esta otra Integral Porque al menos En realidad Lo único que sacamos Que es este de acá Este queda Bueno Entonces tenemos Simplemente Esto 2 AM Sobre H barra Como constantes Y luego tenemos Un X cuadrado Y Psi estrella por Psi Y eso es Psi Cuadrado De X Entonces Tenemos esas Dos integrales Por supuesto Nunca lo puse Por comodidad Pero siempre tenemos Entre menos infinito Y más infinito Más infinito Y más infinito Como está normalizada Ya sabemos Que esto Es igual a 1 Así que por un lado Tenemos 2 AM H barra La primera integral Vale 1 Y la segunda integral Tenemos X cuadrado X cuadrado Psi cuadrado O sea Este es el valor De expectación De X cuadrado Por definición O sea Que esto es 2 AM H barra El valor de expectación De X cuadrado Por lo tanto Vamos a ir a buscar El valor de expectación De X cuadrado Que era H barra Sobre 4 AM Entonces Esto va a ser igual A 2 M H barra 1 menor Lo que teníamos Por H barra Sobre 4 AM H barra Sobre 4 AM Bueno Esto lo podemos Reescribir Como Bueno Este AM Este M Se van Este 4 Se convierte En un 2 Y este 2 Se va Entonces Nos queda 2 AM H barra Y ahora Nos queda Menos 2 AM H Barra Cuadrado No Estoy haciendo Este por este Sobre Lo que nos quedó Acá Que es un 2 Y bueno El resto No quedó Nada Así que Este 2 Se va con Este 2 Y lo que nos queda Es 2 AM H Menos AM H Cuadrado Pero No cancelé Este H O sea Acá había Un H Más Que me olvidé Ahora sí Nos queda Entonces Iguales Y esto es AM H barra Bueno Esto que es Esto es Valor de expectación De P cuadrado Entonces Lo que hicimos Fue Hacer cálculos Sobre valores De expectaciones Con una función De onda Digamos Que en principio No decimos De qué es Ya habíamos visto Que había Un potencial De este tipo Que es un potencial Que depende de X Y bueno Y tenemos Los valores de expectaciones Tanto para X Para X cuadrado Para P y P cuadrado Y nos dieron Bueno Resultados Que dependen Tanto de las constantes Como De La masa O de H barra Y nos dieron ¡Gracias!